¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y por supuesto vamos a continuar con nuestra serie de Dibujando una página de cómic. Le quiero comentar que a estas alturas la publicación de mi cómic es una realidad. Ya está siendo publicado en tapas.io. Le dejo la dirección aquí abajito por si quiere llegar y leerlo. Recuerda, es completamente gratis. Solo lléguese y pues lea y vea. A ver si le gusta. Ojalá, en serio, que la historia le resulte atractiva. Que lo atrape la historia y pues le den ganas de seguirlo leyendo. De seguirlo viendo, pleca leyendo. Vamos. Como siempre, este video va a ser una serie de cortes entre cámara rápida y cámara normal. Simplemente porque, pues vamos, aquí seguimos con la parte del entintado. La parte del entintado, pues obviamente la empezamos en el video anterior y pues hoy la vamos a terminar. El siguiente video que va a ser el último de esta serie va a tratar sobre la parte del sombreado. En realidad la parte del sombreado no tiene mucha ciencia. Es simplemente la misma brocha que estoy utilizando para el entintado. Ahora utilizada, pues para hacer el hatching y el cross hatching. El hatching es simplemente una serie de líneas continuas. La mayoría de veces, como esa que está, está haciéndose ahí. Paralelas, entre comillas, vamos, que no son líneas paralelas perfectas. Obvio, pero, pero eso, eso es el hatching y el cross hatching. Como ustedes se darán cuenta, prácticamente aquí ya tenemos todo el entintado y empezamos con la parte del sombreado. De hecho, lo que les decía, el siguiente video es en realidad la parte final del sombreado. Porque, pues que también en esta, en esta página, al igual que en otras de las que ya llevo, utilizo cierto degradado para dar la impresión de que hay, pues, una cierta área que tiene un poco más de luz, etcétera, etcétera. Así que, pues, le repito, prepárese para, al igual que en el, en el video anterior, un cruce entre cámara normal y cámara rápida. Ahí, este, me dedico yo a poner mi musiquita, va a disculpar usted, pero tiendo a trabajar con música, al menos en este, en este, en este trabajo, ¿no? Hay otros trabajos, como el otro que tengo, que no puedo tener música, así que, pues, con este me desquito, ¿no? Bueno, le decía, vea, ya tengo publicado las primeras tres páginas del cómic, creería que para el momento en que subo este video, todavía no va a estar el número cuatro arriba. Tal y como se lo decía yo en el, en el video en donde promociono, digamos, este, este cómic, pues, la, la idea es ir publicando aproximadamente una página semanal, ¿no? Que es básicamente lo que mi otro trabajo me permite hacer. Pero igual, ah, créanme, estoy, es, es en serio, no pasa que casi no se nota, pero, pero sí, de verdad, de verdad estoy, pero que muero de la emoción. No se imagina cuánto, ¿no? Hacer este tipo de cosas es lo que siempre yo he querido. Claro que si me pudiera dedicar a esto de, de, de por vida sería, pero que, maravilloso. Pero, pues, vamos, que si no, igual, con que usted llegue, se lea el cómic y, y ojalá le guste y lo siga leyendo y lo recomiende, pues, vea, yo me conformo, ¿no? Este es, soy bien conformito. Eh, jejeje, pero, pero igual, tal y como le digo siempre, si quiere convertirse en mi benefactor en Patreon, pues, como siempre, la dirección está aquí abajito en la caja de descripción. Bueno, y bueno, vea, le decía yo, el hatching, bueno, ya le expliqué, es una serie de líneas paralelas que, pues, van dando la impresión de la sombra. El cross hatching, pues, es simplemente un hatching con otro entrecruzado, pues, se llama cross hatching, ¿no? Que va hacia la dirección contraria, la mayoría de las veces, para hacer como que más profunda la sombra, ¿no? Entonces, como que hay menos cantidad de luz que llega hasta ese lugar. Esa es la intención, la, ulterior del cross hatching, ¿no? Como que hacer un poco más oscuro el hatching común y corriente, que es las líneas paralelas que le decía, para dar la impresión de más oscuridad. Ese es el estilo que he decidido adoptar para este cómic. ¿Quién sabe, no? Por ahí tengo otro proyecto de forma un poco más tradicional, que ojalá funcione. Bueno, que ojalá también tenga el tiempo, ¿no? De hacerlo, porque también me emociona un montón. Pero bueno, eso ya es harina de otro postal. Vea, aquí hago la selección con la varita mágica. Y hago la selección de esta brocha, que en realidad es una brocha de medio tono, pero que yo la estoy utilizando aquí simplemente para dar la impresión de que la camisa, pues, tiene un color determinado, ¿no? Un color entre comillas, porque usted ya sabe, desde mi inicio se lo comenté, este cómic va a ser en blanco y negro. Y ahí está, ya con la sombra, entre comillas, añadida, para que le dé como que el resalte que necesita, ¿no? Bueno, la idea, ojo, que no solo es tener ahí el medio tono, sino que también, obviamente, tener la posibilidad de, sobre el medio tono, pues, hacer esto que he hecho yo ahí, ¿no? Que es la inclusión de la sombra. Y nada más. Ahora, con la herramienta de selección de polígonos, que es esa que acabo de seleccionar, usted lo ve aquí a la izquierda, Esta selección me permite, precisamente, hacer la selección de un polígono haciendo clic. Así que lo selecciono simplemente para darle esta tonalidad gris clara al pantalón de Bukup, que, pues, es nada más la decisión de darle esa tonalidad. Nada más. Ahí empiezo con el hatching, y, ojo, arriba, donde termina la camisa y comienza el pantalón, es, precisamente, un crosshatching, que es para dar, repito, la impresión de ser un poco más de oscuridad. Y, pues, nada, vea, comentarle, la publicación del cómic sobre ruedas no hubo ningún problema. La página esta de tapas.io tiene un formato bastante estricto en cuanto al tamaño de la página, ¿no? Debe ser de 9.400 píxeles de ancho por un máximo de 3.000 y algo, 4.000 y algo, no recuerdo muy bien de largo. En realidad, con que cumpla la parte del ancho, al menos en este formato que estoy siguiendo yo de la página esta, pues, es más que suficiente, ¿no? Claro que sí, es una página obscenamente larga, obviamente no va a caber. Le va a mandar un mensaje de error de que no se puede incluir ese tamaño de página porque infringe las reglas, ¿no? Así de fácil. Pero, afortunadamente, este formato, pues, digo, el formato de página que he elegido para el cómic, me permite hacer ese cambio de tamaño sin mayor problema. Si usted se anima también, si usted tiene alguna idea ahí de algún cómic que quiere publicar, que no necesariamente va a ser monetizable, al menos no bajo los medios tradicionales. El mío pretendo que lo sea a través de Patreon, como le decía. Pero, nada más, pues, lléguese a tapas.io y anímese a publicarlo, ¿no? Al principio, pues, no, al principio no vamos a buscarlo. Dependiendo de qué es lo que usted busque, pues, que para uno lo más importante es que lo lea. Así de sencillo. Es, no sé, es lo que uno siempre quiere, ¿no? Cuando uno escribe porque lo necesita, porque le gusta, pues, eso, ¿no? Uno se contenta bastante con que lo lean, ¿no? Y que ojalá que les guste lo que uno escribe, ¿no? Lo que uno escribe, en este caso, lo que uno dibuja, lo que escribe, ¿no? Lo sé. Yo se lo decía también en el video anterior. No es que sea yo el mejor dibujante del mundo. Jamás lo he pretendido, ni mucho menos. Claro que estoy aprendiendo cada día más, pero eso no significa que en estos momentos yo sea, ¿qué le digo yo? Alex Ross, ¿no? O, ni mucho menos. Se me ocurre Alex Ross porque es como que, híjole, el non plus ultra de los artistas de cómic que yo he tenido el placer de leer con su Kingdom Come para DC. Alex Ross es, es, wow, es un dios, ¿no? Sí, es, es simplemente maravilloso. Si usted no sabe quién es Alex Ross, búsquelo, está en YouTube, está en las redes sociales, hágalo, en serio. Si a usted le gusta esto de los cómics y ve un cómic dibujado o una portada dibujada por Alex Ross, el mundo le va a cambiar. O, no, J. Campbell, qué sé yo. Hay un montón de artistas maravillosos que uno sigue y que, pues, como un aspira, ¿no? En un momento determinado, aunque, pues, vamos, que a mí me va a costar un poquito más, pero que, ¿por qué no? Le decía, es, J. Campbell, creo que es el, no sé si es J.C. o J. Campbell, nada más. En fin, está J. Campbell, Alex Ross, está, qué sé yo, eh... Ah, por Dios, en este momento se me ha ido. Ah, bueno, hay un par de grandes artistas que, por ejemplo, hay un artista de cómic europeo que se llama Philip Jarvinet, que es, wow, es otra cosa, pero sobre todo porque hace cómic de forma tradicional en acuarela y, uy, en serio, uy. Si usted no lo ha visto nunca, pues, búsquelo, se llama Philip, Philip con P-H al principio, ¿no? Philip Jarvinet con J, es decir, Philip Jarvinet. Es una maravilla, es un maestrísimo del cómic. Diría yo, me atrevería a decir que del arte en general, ¿no? Pero el cómic muy en especial. En fin, no sirva esto como de una pequeña biblioteca, ¿no? O por lo menos de una pequeña referencia de artistas del cómic. Pequeña, digo, yo sé, solo le he dicho tres, pero por si no los conoce, búsquelos. Le van a impactar, como no tiene usted una idea. En fin, vea, con respecto a lo que está habiendo en estos momentos, pues, no hay mucho que decir. Estoy trabajando el degradado de la parte del fondo, simplemente porque le quiso hacer el degradado. Ni más ni menos, la gran mayoría de los siguientes degradados en las siguientes páginas son, más que todo, en crosshatching, hay degradados muy mínimos. Simplemente porque luego decidí yo, hey, yo había decidido hacerlo todo crosshatching o hatching, y pues, quiero ceñirme mayormente a esa, digamos, a esa técnica, a ese método de pintar el cómic. Y nada más, no hay otra razón. Tal como fue la decisión de hacerlo blanco y negro, eso fue simplemente porque quería, no por otra cosa, ¿no? La parte del color, obviamente, también llevaría más tiempo, pero no tiene nada que ver con eso. Simplemente una decisión artística, llámenlo de esa forma. Y tal y como yo les decía, desde el mero inicio de esta serie, una de las herramientas más socorridas son las herramientas de selección. Llámese esta la selección de polígonos, la varita mágica, la selección de manos libres. Es que a los íconos de la izquierda, inferiores, los que tienen como que la línea punteada, la de manos libres es la que parece un frijolito. A la que está a la par de la que acabo de seleccionar, que es la de polígonos, ¿no? Esa es la de manos libres, precisamente porque se hace a través de una selección de mano libre. Ahí no hay clics que valgan, es una selección así a mano alzada, desde que empieza en un extremo hasta que se junta de nuevo en ese mismo extremo, digamos. Solo que habiendo ya seleccionado lo que uno quiera. Así que, pues eso. Esas herramientas son tremendamente útiles por demás socorridas en este mundito, ¿no? Porque, sobre todo porque están ahí, obvio que si fuera de forma tradicional, lápiz, acuarela, etcétera, etcétera, pues, ¿de dónde, no? Pero siendo que están ahí, que están para eso, para ser utilizadas. Es como la gente que dice, no, no hay que borrar. Los borradores están para eso, ¿no? Ya sea porque van a servir dentro del ámbito de lo que se está dibujando, o para corregir errores, los borradores están para eso. ¿No? Como las, en el caso de la parte digital, como las, las capas. Así de fácil. Para eso están. Ahora, me dedico, como usted, obviamente se dará cuenta, a la parte del sombreado de la cara de Bukup. Tratando ahí de hacer lógica de las, digamos, de dónde pega la luz y hacia dónde van las sombras. Eso es importante dentro de este mundo porque, créame, si usted le pega la sombra al lado derecho, como estamos viendo en este momento, o al lado izquierdo, donde quiera que usted decida que va a llegar la luz o la sombra, o bueno, donde quiera que va a llegar la luz, obviamente al lado opuesto, es que va a estar la sombra. Ten en cuenta que si va a añadir color, hay cierta cuestión que se llama luz de rebote que también hay que tener en cuenta. En este, en este ejemplo en específico, pues, del cómic que yo estoy dibujando, pues, obviamente no. Porque, pues, no, no hay una forma tan fácil, digamos, de hacer eso de la luz de rebote, ¿no? Porque, pues, solamente es a base de brochazos, entre comillas, que se logra el efecto de la sombra y de la luz. Y, pues, nada más. La situación en cuanto a cuántos capítulos va a tener es una muy buena pregunta. No lo sé. Porque tengo, híjole, un montón de ideas, tengo un montón de páginas ya escritas, tengo varios capítulos ya escritos, tal y como se lo decía yo en el capítulo de promoción, en el video de promoción, quiero decir, tengo varios capítulos ya escritos, no así dibujados, pero sí los tengo escritos desde hace bastante tiempo, y otros tantos que tengo en la cabeza, obviamente, que tienen que salir de ahí, ¿no? Porque, pues, que si no, no sirve de nada. Así que, híjole, esto me va a dar para bastante. En serio, para bastante. Así que, pues, nada, vea que también en las redes sociales voy a estar yo publicando de repente trabajos así como que a medio, a media hasta, ¿no? Que no he terminado lo que se llama WIP, Work in Progress, o sea, Trabajo en Progreso, simplemente porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para eso están las redes sociales, ¿no? Entre otras cosas, claro. Así que, si usted me quiere seguir en las redes sociales, ahí están apareciendo cuáles son las direcciones. También están aquí abajo, por supuesto, en la caja de descripción. Para que se llegue, siempre va a ser un placer contar con su presencia. En serio, se lo digo, gracias por toda la gente esta que, todos ustedes que me siguen ya en YouTube y que me siguen en las otras redes sociales, gracias, de verdad. Créanme que es emocionante ver cómo va creciendo la cantidad de gente que se va uniendo a esta maravillosísima comunidad que empezó hace un poquito más de 10 años con una nada. Bueno, literalmente, y obvio, ¿no? Empezó con cero, pero que con el paso de los años ha ido creciendo. Así que, gracias, en serio. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Que crezca mucho más, claro. Que se haga... Ojalá, ¿no? Que se pueda llegar a monetizar este canal de YouTube en algún momento. Que tampoco es algo que yo persiga, así como que, híjole, yo... Eso sí lo quiero. Quizá me interesa más dedicarme a vivir de esto, de escribir y de dibujar. ¿Qué otra cosa? Dibujar con mis mamos. No otra cosa, no. De la parte de la pintura, ya hablaremos luego, otro día. Que también me gusta mucho, sobre todo la pintura al óleo y la acuarela. El acrílico no es definitivamente de mis favoritos. Pero que de repente, pues, también. Pero, me repito, eso es harina de otro costal y tal vez material de otro video. Pero, de momento, de nuevo, muchísimas gracias. Si le ha gustado el video, pues, denle like. Compártalo, que es importantísimo para mí. Pero también, pues, de repente que más de alguien estará interesado. Le recuerdo el programa utilizado para llevar a cabo todo el cómic. Escrita con la ayuda muy de vez en cuando de Blender para hacer, por ejemplo, los fondos. La pirámide que sale en las primeras páginas está hecha en Blender. Y, pues, luego nada más como calcada para darle la perspectiva adecuada. No le digo mucho más. De nuevo, muchísimas gracias. Le repito, denle like. Compártase y suscríbase. Que es completamente gratis. Entonces, llegues a tapas.io. El cómic también es completamente gratis. Y yo le voy a agradecer infinitamente si usted lo lee. Y mucho más si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon. Hoy sí, no le digo más. Damas y caballeros, una vez más, gracias. Cuídense un montón. Nos vemos la próxima. No le prometo cuándo será el siguiente video. Porque pasa que estos son bien largos. Y a veces no me queda el tiempo de grabarles todo al mismo tiempo. Y tengo que grabar primero el video y luego la voz en off. Pero pronto. Eso sí. Muy, muy, muy pronto. Nos vemos, damas y caballeros. Y pues nada, como siempre. Larga vida al software libre. ¡Gracias! ¡Gracias!